Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que vayan a mostrar aquí un nuevo vídeo más... Y a esta serie de Evil Within, me he quedado como en blanco, todavía son las dos, es a continuación directa. Y vamos allá con el Detectivo del Castellano y esta puerta. O nos va de lujo, nos va de lujo. Tenemos de 10, máximo 10. Dos y una llave que será para un secreto y aquello. Vamos allá. ¡Me cago en la puta! ¡Uf! ¡Se me puso el contrato, cabrón! Como recordáis, he quitado la rampa. A ver, a ver quién es el primero que se la lleva. ¡Uf! ¡Lopo! ¡Venga! ¡Se lujo! ¡Como cago el rampa! ¡Ey cabrón! Había hecho hasta una bala y no mola. No mola nada. ¡Joder! Que empezado de canal vamos a tener en esta serie. Vamos a empezar de canal. Empezamos en el canal con esta serie de lujo, ¿eh? Es que hasta incluso hablo flojito y todo, tío. Ay, como he hecho de menos modo escucha. ¿Vosotros no? ¿Vosotros no? Yo sí. He hecho mucho de menos. ¡Joder! 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 Esto se soluciona rápido. Bueno. ¿Sabéis cómo le he tenido que dar? Agarrar el joystick de un lado. No. Vamos a tener que hacer un FP todos. No, tío. No, no. Mira, fragmento del mapa. Que, por cierto, el mapa, ¿de dónde se ve? No sé. ¿Qué pasa en el? No sé, va a ver. No sé, va a ver. Nadie quiere. ¡Uf! He visto a alguien jamando ahí, tío. Esos dos están jamando. Cielo Santo. Sí, Cielo Santo. Cielo Santo. Así me gusta. Vosotros a lo vuestro. Y yo a lo mío. Yo me voy. Por aquí. En castellano me cabe. Vosotros a lo vuestro. Y yo a lo mío. Escucho aquí que el camino está. Sí. Ese está jamando. Esto lo pillamos por detrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, oye. Esto es una mierda que está aquí. No sé. ¡Hostia puta! Sí, sí. Claro que me has olvidado como correr. Mierda. Mejor me largo de aquí. ¡Hostia, Toló que me sigue! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me creas! ¡Ibería, quería! ¿Qué tiene creado? ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta! ¡Hostiar, colega! ¡Verdad! Vale, eso te ha quedado muy bien ¡Hostia, qué suerte! Venga, venga, vamos Eso es buenísimo ¡Ah cabrón! Esto me ha recordado mucho Tío, me recuerda mucho al Resident Evil Solo me faltan los zombies Y deciden... ¡Ahí ya está! ¡Uff! ¡Uff! Este capitulito... ¡Cuidado, eh! Este capitulito... ¡Cuidaisco! Aquí estamos Vamos a ver... Menuda planchazo Os recomiendo que paséis por el camino... Por el capitulo anterior Sé que llevo un puñadillo de tiempo sin subir, pero bueno Cuando subas este... Esto está grabado enseguida, ¿sí? A ver... Espero que os estoy gustando el juego tanto como a mí... No, y aquí me sueltan... ¿No puedes coger la barraca a irte? No... Es fácil... Tenemos... Dos jeringuillas... Y... De puta madre... No necesitamos más... Nada... Sueltan nada... Y seguimos... ¡Cerillas! ¡Papartos! ¡Pum! 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 ¡No! ¡No me han dado vibrar! Claro, claro, claro Claro, venga, vámonos No, no, venga Vamos a ver, con dos cojones Con dos cojones castellanos que te mato Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me ha asustado ya eso Empezamos calentitos, eh Me cago Se ha mosqueado, se ha mosqueado No, 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 se ha mosqueado Es que, tío, el botón de agacharse y el de disparar está muy cerca Vale Vale Joder Aquí no hay que fiarse en nadie Consegurarnos Cogemos Vale, no se puede pasar No me mola el tema de la banda Así cortita, ¿veis? Que corta Es el joder Hay mucho cadáver corgado Vale, esto no se rompe Tiramos primero para esta casa ¿Esto lo abrí? Esto era para cuartos Uh, qué mal rollo Ahí se ha ido Bien, empezamos Diario de Sebastián el Castellano Diciembre de 2004 Mi primer día como inspector Mi nueva compañera La inspectora Mira Hanson Es pura dinamita Franca y tenaz Como a mí me gusta No eres listo tú, nina, eh Pero tendré que andarme con cuidado Hoy ha estado a punto de sorprender Mirándole el trasero Pues, pillín, eh Era un pillín Hostia Puto juego de mierda Esto con los putos cantos no voy a hacer Te pegas cada rebote Ah, mi cabeza Sí, sí Tu cabeza solo, ¿sabes? La mía no Ay, Dios mío Tiquiti, tiquiti, tiquiti Usted, usted No, está así la puerta Esto me hemos quedado nosotros Que esto era como un punto de guardar Sí, sí Tú me enseñarás Pero déjame guardar No quiero que me enseñen nada Quiero guardar No, usted no se entera, ¿no? Quiero guardar No hay nada La cámara tan cerca no me mola Nice booty Venga, coño Venga, coño ¿Dónde se guardan? No No Se abre Castellanos No Pues de este Tiene una llave como esta Pues claro Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas Así ¿Cuál quieres que abra esta? Pues no la voy a abrir Voy a abrir Esta Esta Está en serio Por favor no dudes en volver cuando lo necesite Pues ya está No necesito nada Vale Tú ¿Vosotros qué pensáis? ¿Me fío de esta? ¿No? Tú tampoco te fías Y lo sabes Ah, qué puta madre No te cierres Me mola ¿Puedo guardar? Sí Vamos a guardar Capítulo 3 Sí, que lo acabo de A ver Joder No me mola nada que abra las puertas 4.000 Vamos a ver qué mejoritas Venga Enchufado No, eso tiene que doler La verdad es que la barra de la salud Vamos a mejorarla Arma, reserva, munición Tijerinas Uh, esto no vendría de lujo Munición Muy bien Creo que podemos mejorar algo aquí Tiempo de recarga Capacidad del cargador Precisión Yo creo que es la cadencia, ¿no? ¿Qué pensáis? En serio A cero, macho Mola, mola Pues nos vamos, padre Pero antes La guardamos Vada Peque, peque, peque Pegue, peque Pegue, peque Pegue, peque Ah, recuerdo que la otra vez salí por aquí Aquí esté Guarda ¡No! 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 ¿Qué conyo? ¿Cómo está aquí? Y hay una trampa, ¿no? Hay una trampa, hay una trampa, hay una trampa Vale ¿Esto cómo va? Desactivar bombas Ah, para parar la aguja Detén la aguja durante una sola rotación Cuando esté en la zona azul Una sola rotación O sea, sí ¡Vamos! ¡In the face, motherfucker! ¡Uh! Ella sin problemas Pero guay Esto no me mola ¿Cómo que Leslie por aquí? No me mola nada eso, ¿eh? No me mola nada eso, ¿eh? Con distracción, ¿no? Vamos a abrir la puerta así, ¿verdad? ¿Quién es? No, no dispare No soy uno de ellos Soy el doctor Marcelo Jiménez Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie Le vi corriendo ¿Dónde está Leslie, cabrón? ¿Pero? Venga por aquí En silencio, venga Eh... 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 Eso, ¿dónde lo estaban? No me metan tus follones Mírelo a usted mismo Esas... cosas... Me persiguieron hasta el centro del pueblo Y a mí... Están por todas partes Oh, la peña que hay Leslie pasó por esa puerta Ah, por la cara, ¿sabes? Dios Hay demasiados como para entrar disparando ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma O sea, sé que tú lo distraes Si se empeña Usted lo distrae nomás Usted lo distrae Eh... Pecos Vamos a intentar hacerla en modo, si no... Me quedo con... Maldito trasto Hay una manivela en la terraza Gírela, o si no, no podré pasar Pues vale Así, ¿no? Ok Me estás diciendo que ahora mismo hay zombies Eso me quiere decir... ¡Abra la puerta! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! Aquí, aquí... ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! Pero, pero... Pero tú... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Maldito mal! ¡Que no es mejor esconderme! ¡El cabrón! ¡No! ¡No! ¡No había nadie! ¡Yo que lo feliz que era! Aquí hay gente que vamos a descubrir si son gentilistas o... Un poco imbécil ¡Uh! 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 ¡Nos van a pillar, gente! ¡Somos imbéciles! ¡Somos imbéciles! ¡Son imbéciles! ¡Mmm! ¡Uno! No te levantas Vamos detrás de la otra Putita Hija de puta 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 Esto va así Ok Hija de puta Que susto me ha dado Esto me vuelve a la pinta No veo vena Ahí vamos Dos cojones Vamos de puta Yo soy tu puto ¿Dónde estás? Hija de puta Puta Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Oye Que buena Por Dios Te estoy dando en la cabeza ¿Te mueres? Gracias Hija de puta Hija de puta Si quieres me muero yo Yo sé que suena a ti Hija de puta Hija de puta ¿Tú eres tonto? No me aparezca así A ver Vamos a hablar como personas civilizadas Y no te pegaré No te pegaré No te pego Yo no te pego Si tú no me pegas Joder Porque un colega mío Decía que no vea Me cago con la puta Que no ve que difícil Era El apuntado Aquí mi colega También se lo ha pillado Un colega Me ha dicho Ten cuidado con este juego Que no vea como se apunta De mal Sí, hijo Le voy a tener que dar la razón Dios mío Que es mejor no disparar Seguimos tan tranquilamente Ni no ni a no Ni no ni a no ¿Cuántos llevamos? Un H Me estaba preguntando si podía Vale, esto como empieza Vale, mucho ruido Mierda Sigilo Este se va a levantar Chicas Muchos pasos, tío ¿En serio? He escuchado pasos Me estoy volviendo locos, tío ¿No? Tío Tío ¿Cómo subes? No, perdonad si estoy callado Pero es que Estoy ahora mismo Tenso, ¿sabéis? Y encima me abre así ¡Hijo de puta! Aquí parece que no hay nadie ¡Judita! ¡Puta! Voy a venir obligado Mucho ruido para Para parar un tren, ¿sabéis? Ya lo hacemos de todo Hostia, una puta trampa Tiencha, ¿eh? Vale ¿La escalera? ¡Muy lujo! Por si no corran No puede ser lo mismo Venga La cita por aquí La cita por acá Esto se puede quemar Ok Vamos, vamos, vamos Subimos Subimos, ¿no? ¿Qué cojones hay arriba? Vale Que más arriba todavía Bien Una llave De lujo ¿Dónde es que no me vendría mal ahora ahí? Uh, casi me caigo Tiene una forma de viajar Rápido Rápido Uff, me creía que no te mataba, tío Uff, me creía que no te mataba, tío ¿En serio? Ese ruido no me... ¡No! ¡Mierda! ¿Dónde hay peña? Aquí está la peña ¡Ese ruido no me mola nada, tío ¿Dónde hay más peña? ¡Ostia! ¡Mierda! Mejor me cubro ¡Ostia! ¡Qué espana! Vamos a matar a los toquitos ¿Cómo coño los matamos? ¡Ostia! ¡A la que mami, tío! ¡Corre, corre, corre, cabrón! ¿Cómo se corría? ¡Ah, sí, párrafo! Vale, vale Gracias, se ha dicho ¡Muchazo! Aquí hay un zombi Un zombi Un zombi Un zombi Un zombi que se ha llevado Una chamba Tú haz más ruido Vamos, que Te llaman a tío silencioso, ¿sabes? Me llaman al detectivo del castellano El silencioso Anda Corre, 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 corre Corre ¿Dónde? Vale, me han visto ¿No? Se supone que sí No, 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 no Qué madre, coño ¿Qué dices? Hostia Si yo te conozco Tú, tú eres gilipollas del Resident Evil 4 Sinceramente Joder, y tú eres la puta De Resident Evil 4 Pero no, tú eres la puta de este juego ¿Hay más gente ya que quiera violarme? No, gracias Cogemos pirula Me ha cogido Mola Virote de arpón Poderoso arpón de la ballesta de agonía Agonía, pero sí ¿Y ballesta en este juego? Pues mola Sí, mola ¿Por qué no? Ahora hablamos mi idioma Tiene, yo qué sé Me da mala Coge, coge Todo es bueno Todo es muy bueno Abrimos lentamente Habría que me pegue un chuto A abrir Lentamente O para ya enterar Coño 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 Botejín En primer auxilio Una jeringuilla grande Que restablece considerablemente Pero tiene efectos secundarios temporales Su cantidad es limitada Pero la salud aumenta Legitualmente Cada vez que ¡Lesli antes! De que le pase algo Hijo de puta El susto que me ha metido Experimento número 4 Sujetos del 4 al 13 Aunque la actividad De las ondas cerebrales Ha disminuido Se ha alcanzado la sincronización Los sujetos deberían Compartir una misma conciencia Las pruebas anteriores Mostraron un rápido Deterioro de la conciencia Sus mentes Se convirtieron En una masa exquisita Una amalgama De carroña mental Tendré que conectarme Si quiero experimentar Su horror Antes de que desaparezca Tendré que se siga ¿No? Escuchando Parece que ya Está bueno Estaba cargada ¿No? Hermano Como mola Empezamos a tener armas ¿Eh? Micas cookies Cojones Dale Y este lo ha mandado Por Leslie Mamonazo Anda Anda que va El señor ¿Sabes? Anda que va a ir No Pues tú y yo Ya si eso Ya Ya iré yo ¿Sabes? Y esta palanca Por casualidad Interesantísimo Vamos Vamos que me lo podría haber Cargado Vamos que me lo podría haber cargado Ese como me mueva Me va a dar ¡Pum! Perfecto 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 Me ha dado De quick El chaval Madre mía La quemada ¿Esto qué? Joder Joder Porque he visto la ¿Eh? O si no De poco Y lo dejo Por si acaso ¿Qué está en el suelo? ¿Qué está en el suelo? Joder Puta No me hace caso El suelo ¿Veis? ¿Veis? Yo Yo no miento No digo que esto Ay Dios Primero Segundo Hijo de puta Me ha matado Ay Dios Cagada Y ahora ¿De dónde empezamos? Joder Cagadón 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 Por favor Que quiero Salir de aquí ¿Dónde estás? Que me jodas Tío Me jodas Me jodas Me jodas ¿Verdad? Señor ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Loool 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 Creo Creo que vamos a estar aquí un poco Un poquito más ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿He visto algo ahí? ¿Hijo? ¡Oh! Hostia Esto no hubo Dido tampoco Uff, me la he jugado Aquí están los guapos Curamos Pica Esto se rompe Abrir baúles Abre un baúl del todo para ver su contenido Si tiene una trampa, háblelo parcialmente para desactivarlo ¿Cómo se abre? ¿Para qué tiene una trampa? Uff, uff Virote explosivo Vale, tengo La escopeta llena Y tengo una antorcha Voy a coger la antorcha Vale Os voy a explicar cuál es mi plan Pa, vos coges Tengo que meter a uno con la antorcha ¿Vale? Y al otro, pues Tengo la antorcha A ver ¿El otro? Ah, no hay otro No, no, no No me quejo ¿Vosotros quejáis? No, pues ya Si yo no me quejo ¿Quién se me queja? Yo me quejo Calle, no te quede Una botella Me cago en tu puta vida Que eso hoy nos ha enseñado Que no hay que romper ventana ¿Y esto qué hace? Oh, mola, mola Vale, no sirve para nada Joder 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 Es para la arma Es para la arma Es para la arma No, no sirve Lo que sirve es para este No, no sirve No sirve ¿Quién busca? ¿Quién busca palo? Uh, tú ven Puta Sí, no Si yo te entiendo Lo que pasa es que voy a tener que abrir la puerta de nuevo Toño A ver A ver No, yo escribo Puta Le he dicho que no abro la puerta Sí Joder Es que se lo explica a ti Se cargan las puertas Se cargan las ventanas No, no, si, yo te entiendo A ver esto Aquí, ¿quién hay? Ni nadie, ¿no? Mola ¿Lo vemos? Sin puta He's watching He's watching A ver, he's watching a dónde va a ir Vamos a coger esto, ¿no? Aquí no viene nadie ¿Con la escopeta? ¿Qué coño? Me siento poderoso Vamos, silencio, no te gire Como te gire Te va, llevo un escopetazo, señoras Puñalas Puñalas Señor ¿Y esto? Oh, agonía Ballestica No, no, si Si ya tenemos una pistolita Tenemos Tenemos puñadito de cosas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y esto? Pero nada, que nada Más de 100 años No, vea Más de 100, ¿sabes? La polvo ahora irá Vale, vale, vale Vale, vale, vale Un momentito Aquí está el cabrón del rifle Hijo de puta Que me has pegado Tiros Diestro, siniestro Cabrón Púdrete Aquí había otro Hello Ah, ya no hay nadie Vámonos Ha llegado papi Habrá que bajar ¿No? Voy a ver como aquí ¿Qué coño? ¿Puedo coger esto? Aquí es para cambiar Uff Muchos botones Crear virote No, pues ya vamos a petar Pipa Escopeta Vamos a ponernos a pipa de nuevo Y nos curamos, ¿no, señores? ¿Qué opináis? Pues no podemos Porque eso es Para cuando estemos pegados No va a nadie, tío No sé vosotros Si veáis a alguien Pero no Esto lo va a poder ¿Qué? Genial Debe de haber algo Para cortar esto Una motosierra O algo así Una motosierra Tú no pides nada Que yo he visto Trailer de este juego Hijo de puta Tú quieres que te aparezca Desde la motosierra Nuestro colega Pues bueno, gente Yo creo que el vídeo Ha quedado bastante larguito Espero que os haya gustado No sé estos tontos que tengo Espero que no haya durado mucho Que haya durado sus 20 minutillos Así Vamos a darle a pausa Pues bueno, gente Espero que os estéis gustando mucho el juego Sé que voy lentito Pero ahora voy a seguir grabando Hasta el próximo capítulo Así que Tranquilos No os sulfureis Voy a tener los vídeos subidos Y sin nada más, gente Espero que os haya gustado Si así Os agradeceréis muchísimo Que lo votaseis Que lo agregaseis a favorito Y que lo compartieseis con la gente Que es muy importante Ojo Que es muy importante Que si no el detective castellano Mira que carita Mira la cara Y si eres nuevo al canal Pues bienvenido Que aquí no hacemos distinciones Nadie No Bienvenido, coño Que sí Yo me asusto Tú te ríes Nos reímos todos Si eres antiguo en el canal Eso es lo que toca aquí Hasta la próxima Chao, gente Un kiss Bienvenido, coño Bienvenido, coño